Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo video BTC Y vamos a hacer el reto de Garb de Mono QCK de Hody, ¿vale? Del pescadito, así que bueno, este es el equipo que traigo hoy, gente Es un Akainu Versus, por lo tanto, siempre que traigo un Akainu Versus Quiere decir que va a ser un contenido muy fácil y muy gracioso Porque el personaje es así, ¿vale? O sea, se lo pasa todo muy sencillamente Y no tiene el puto sentido lo roto que está Siempre lo digo, pero es que siempre es así, gente Desde el día que ha salido hasta el día de hoy Es una legendaria que fácilmente puede llegar a ser el mejor del juego Así que es eso, en este contenido hay muchos Pues lo demuestra, es que se lo pasa todo súper fácil, súper rápido Y bueno, hablando un poquito del equipo, gente Estamos llevando también Moby Dick, que es un barco Que la verdad que va bien con Akainu Versus porque te da mucha vida Y junto con el combo de Bartokabe que te va curando cada turno una burrada Porque es que te cura una burrada con el swap 4500, eso es bastante Considerando la vida que tenemos, el daño que hacen los enemigos y tal Está súper genial y la mayoría de las veces Se nos irá subiendo más la vida que bajando, pero bueno Además que ya sabes que Bartokabe y Akainu Versus hacen un combo brutal Porque son personajes que Akainu Versus tiene muchísima vida Es un personaje que se trata de que recibas daño para hacer más daño a los enemigos Y Bartokabe es un personaje que te ayuda a tanquear y a curarte vida Cosa que a Akainu Versus le viene de lujo Porque tienes mucha vida, tienes mucho tanqueo Y además haces daño cuando recibes daño Por así decirlo, así que es un combo bastante brutal Es muy bueno, además por no decir de los especiales Porque Akainu Versus te da busteo de dorbes, chainlock, la condicional Y Bartokabe te da attack bustos con 25 a los driven O sea que eso es brutal, ¿vale gente? Como estáis viendo, pues tiene una sinergia muy buena Y la verdad que está muy tocho También hace muy buena sinergia con Kapone Crew Akainu Versus Lo que pasa es que con Kapone Crew es un poco diferente Porque obviamente el personaje no es QCK Y no puedes hacer retos de este estilo de mono QCK Y de monocolores, ¿no? Así que esa es un poco la putada que tiene Kapone Crew Pero incluso si lo puedes llevar, pues es mejor que Bartokabe Porque te bustea más el ataque, tiene más funciones y tiene más movidas O sea, está mejor, ¿no? Así que también cabe destacar Y bueno, hablando un poquito de los demás Pues Zoro es free to play Así que ningún problema Whitebeard sí que es verdad que es el plus Que bueno, es una legendaria que la verdad que mucha gente ya lo tendrá Porque es bastante antigua Así que los que lleváis tiempo seguramente ya lo tengáis Y diamante, pues yo creo que es fácil de sustituir Cualquier personaje que quite escudo, arco iris y azul Unos dos o tres turnos y ya sirve, ¿vale? He llevado diamante simplemente porque es Triveni Acaba busteado y quieras o no, está bien Pero es que el daño es tan sobrado que ni siquiera hace falta que esté busteado Si vosotros traéis cualquier personaje Ni que sea un Bobin, por ejemplo Que ni siquiera es Triveni en Powerhouse Si lo traes y metes en el equipo Pues os servirá Porque el daño, gente, es muy sobrado Es que es demasiado, ¿vale? A Jodi, en la sala final Solo con dos o tres personajes ya lo matamos O sea, imaginaos Y luego, pues básicamente A Whitebeard, gente, lo llevamos para el pan Que nos van a meter Sé que es verdad que también bustea ataque a los Powerhouse Cosa que viene bien En esa sala, quieras o no Pues a Kaino versus Powerhouse Más el busteo de Orbes, pues va a pegar fuerte, ¿no? Pero tampoco es un gran problema Sinceramente cualquier personaje que quite Baron 4 turnos Sirve En vez de Whitebeard Así que ningún problema Y luego Bartokabe Pues le vemos más que nada Por el swap, ¿vale? Por el busteo de ataque No está un poquito igual Simplemente tenemos un personaje Que nos tiene algo de sustain Para ir swapeando cada turno y tal Que si busteo de ataque está muy bien Pero, a ver Hablando claro En la sala final, gente No necesitamos un busteo de ataque Igualmente con el especial Y el versus de Akaino Ya matamos a Jody sin ningún problema Pero yo que sé Para flexear, para overkill Pues está bien, supongo Pero más que nada Es porque nos cura cada turno Y eso es lo que importa, ¿no? Fijaos que llevamos veneno Y aún así nos da un poquito igual Porque nos recuperamos bastante vida, ¿no? Y bueno, luego ya Cuando llegamos con Jody Que seguramente ya deberíamos de haber llegado No sé en qué parte estamos Pero bueno Aquí con Jody Lo que tenemos que hacer, gente Es básicamente instalear un turno Además que nos viene de lujo, ¿no? Lo que tenemos que hacer Es el swap con Bartokabe Para darnos escudo Curarnos vida Y tanquear más Aunque como estáis viendo Tenemos muchísima vida Así que da un poquito igual, ¿no? Que nos pegue una tona de 15k Pues como que no se va a notar Mucho la diferencia Porque llevamos como 60-70k de vida Así que ya ves tú, ¿no? Pero bueno Quieras o no te ayuda Y nos pega una hostia Cosa que viene bien Porque le metemos Bart Porque Jody tiene immunity Entonces con el versus No le podemos meter Está de puto lujo Que nos pega un golpe Y luego es eso Además que se nos va a recargar Los especiales otra vez Porque Jody hace rewind Entonces nos jode, ¿no? Con Akaino versus Es lo mejor que puedes hacer Es instalear un turno Le metes Bart Recuperas los especiales Luego pues tiras Todos los especiales que puedas No hagáis el swap con Bartokabe Siempre digo que eso putea, ¿vale? Cuidado con el swap de Bartokabe Para el busteo de Orbes Porque luego no podréis meter El busteo de Akaino Así que primero siempre Hay que tirar el especial Y luego el swap de Bartokabe, ¿vale, gente? Cuando tenemos todos los especiales tirados Lo que tenemos que hacer Es pegar toñas y ya está Es que como veis Con tres personajes Ya está, te lo fulminas, tío Por eso digo que No hace falta en verdad Que lleváis a Diamante O un personaje que sea Trivia Que quite escudos Con que sea cualquiera Que quite escudos Ya sirve Un bobino o lo que sea, ¿vale? Igual pasa con el barn Pero obviamente Yo como mucho recomiendo Que tengáis un personaje Que no os te guste O si tenéis a dos Ya se complica mucho más Que yo creo que aún así Se puede pasar el contenido Pero ya es un poquito más complicado Y no recomiendo tanto, ¿no? Y bueno, básicamente Este es el contenido, gente La verdad que Se lo ha arrasado De una forma brutal O sea, se lo ha pasado Una sobrada increíble A mí me da esa impresión Que Akaino Creo que es el personaje Que más sobrado Se pasa todo, tío Siempre, siempre, siempre Se lo pasa súper sobrado todo O sea, es increíble el personaje La putada que tiene Y por eso no lo considero El mejor del juego Es que solo te guste a dos clases Si te guste a dos clases Y un color A lo mejor me lo pensaría De que fuera el mejor personaje Del juego Porque es una burrada Lo que hace Y luego cabe destacar Que es una carta en sí Que son dos personajes en uno Pero bueno, eso ya es otra discusión Eso es otro tema Que no va en este vídeo Pero bueno, para que lo sepáis, gente Y bueno, básicamente es esto Espero que os haya servido de ayuda Si tenéis alguna duda Lo que sea lo podéis dejar en los comentarios Y nada más que decir Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao, chao